Hola, ¿qué pedo Spidey? Hoy les voy a mostrar el skin probablemente el más cursi, el más... Mejor no digo nada para que luego no me digan, oh, Roger, eres homofóbico. Me refiero a Kiron, así es, Kiron, este güey de aquí, que es un griego, y este... Sí, me compré Wispack para este video, para enseñarles el skin más gay de Smythe, ¿vale? Quiero avisar antes que nada que no soy homofóbico, ¿vale? Kiron es el más macho, macho, peludo que he visto, pero... Pero este skin definitivamente, este... ¿Qué? Oh, Dios mío, ¿pero qué es esto? ¿Qué? ¿Qué le han hecho a Kiron? Pero mira, está hermoso, está divino, míralo. Vamos a una partida, por favor, vamos a una partida. Por cierto, chicos, estoy saliendo de bronce 3 al fin, creo que voy a llegar a plata. Oh, demonios, viejo. Bueno, chicos, llegó el momento de escoger a Kiron. Amigo Kiron, ven para acá conmigo. Uy, 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 don Chuy, es que mira, es que... Ay, no, qué lamentable, güey. Ok, tengo el skin este y voy a encontrar un Ravana, güey. Uh, no sé si voy a ganar, chicos, no sé si voy a ganar. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Oh, qué buen loading screen, eh, amigo. Se llama Sebas... Sebas... Sebes... No sé qué dice ahí, puta madre. Muy buenas, guachis, soy gente. Estamos aquí en una nueva... Red Dead Duel con... Con... Kiron. Like si te ha gustado la referencia a... A Warchi. Muy buena, gente, es Warchi. Vamos a aquí en una nueva... Master Duel con... Vale, chicos, como les digo, hoy intentaré jugar... Bueno, ganar con Kiron. Pero más que nada, chicos, es para mostrarles este skin que es demasiado... Uh, mira, mira, escucha, 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 escucha. Ay, qué... Qué sida, amigo, qué sida. Vale, eso por aquí y esto por aquí. Y vamos contra un Rabar, así que no estoy muy seguro de que ponerme un chelo. A la verga, un chelo, a la verga. Bueno, este... No sé si ir al Blue o al Red. La verdad es que era un juego mucho duel. Pero lo que he jugado, siempre voy al Blue o a veces voy al Red. De vez en cuando, ¿vale? No soy muy agresivo. Aquí tenemos al Rabarita. Hola, amigo, Rabarita. ¿Quieres un poco de mi... De mi nepe moradito? Creo que en principio deberíamos tener más push que él. Un poco más... Sí, creo que tenemos más push que él, ¿eh? Bueno, sí, 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 tenemos más push que él, ¿eh? Así que vamos a puquear aquí un poquitito, compañeros. Mira, vente para acá, pendeja. Pelea, idiota. Toma tu poke, pendeja. Toma tu pinche poke. A la verga, se me la guía. Toma, perro. Vale, vamos a estar así un poke super insano este main. O sea, what the fuck, compañero. ¿Qué te pasa, pendejita? ¿Quieres pelea, perro? Hola, amigo. Transo, carnal. Transo, carnal. Que no, 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 no. Me mata, me mata, puta madre. Puta que sal, puta que sal, puta que sal. Uy, me quedé sin maná, cabrón, ¿eh? Hostia, Willy. ¿Qué hago aquí ahora? No, pues, rip, riparino. Muerte, pendeja. Chicos, tengo miedo de perder contra una vara porque soy gay. Ay. Madre mía, pedazo de skin, compañero. Me gasté el parren en eso, por favor. O sea, me gasté el parren en eso. O sea, tiene que valer la pena 100%. Tiene que valer la pena 100% este skin. Ay, no, mames, no, mames. Tengo miedo, tengo miedo. Tengo miedo. Tengo mucho miedo. Ojo, ojo. Ay, ay, uy. Vale, aquí tenemos el skin, como les digo, que es de Kieron. Que es bastante, ¿cómo decirlo? Sin que se ofenda a alguien. Bastante masculino, ¿eh? Masculino. Masculinísimo. No, no. A ver, en principio no estoy muerto, compañeros. En principio no estoy muerto. A no ser que me tire aquí la ulti. Ah, perfecto, vale. No, pues, yo vaqueo mejor. No quiero que me viole. Yo mejor le corro. Vale. O sea, como les decía, chicos. O sea, me compré el voice pack, el skin, para mostrarles el skin, este, más gay. Ojo, quiero decir que no soy homofóbico ni en Apple al estilo. Yo, ya parece que lo respeto bastante, pero este, o sea, este skin, por favor, amigos, es 100% que es gay, o sea, es 100% que es gay, o sea. ¿Qué pasó, carnal? ¿Qué tranza, güey? ¿Qué tranza, rabanita? ¿Quiere pelear? Vale, este men, creo que quiere un poco de mi nepe morado de vegeta, güey. Lo intuyo en mi corazón. Hostia, tiene toda la web y no me ha apuchado nada. Amigo. Amigo, tu web, amigo. Amigo, se va la web. Amigo, tu web. Amigo, tu web. Se va tu web, amigo. Yo que tú, la pucheo un poquito, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo o qué pasa, crack? ¿Eh? ¿Me tienes miadito? Porque soy bastante masculino para tu body. Soy bastante masculino, ¿no? Amigo. Me pedas el pito de un burro. Vale, a ver. Vamos al red, a ver si es que puedo. Creo que puedo. Ah, se lo hizo él. Muy bien. Ya no me di cuenta. Perfecto, idiota. Pues, me iré a hacer el blue, chicos. Como ya se hizo el red, pues, tendré que ir al blue, ¿no? Por eso, chicos, si se quieren descargar lo que es Smite, tienen un link en la descripción para que le den click y se lo descarguen por si quieren ahí registrarse con mi link. Es gratis, amigos. It's free. Lo que es gratis, sabe sin gas. Sin gastar. El blue hecho, amigo. Una sala está pend... Ah, amigo mío, hermano de la vida. Uy, uy, uy. Ese poco no me gustó de nada, amigo, ¿eh? Vamos a la verga, güey. Qué onda, carnal. ¿Qué tranza, puto? ¿Quiere pelea? Ven con papi, perro. Te limpito la huey, pendejo. ¿Ahora qué vas a hacer, eh? ¿Ahora qué harás? ¿Ahora qué harás, atarás? No, he muerto, he muerto. ¡No! ¡Coño! Este, creo que me mató. Je, je, je. Creo que me mató, ¿eh? No, no sé. La verdad es que no sé. No, 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 no estoy muy seguro. ¿Qué tranza, titán? ¿Cómo te lo llevas, carnal? Me lo peló. Ah, ok. Muy bien. Chido, carnal. Al cabo que ni que ya salto, amigo titán, mi mierda. Hola, amigos. Mendo pan. Conta mal, delote. Oh, Roger, no sabes utilizar al quiero. Oh, Roger, es una mierda, guanchite, ¿verdad? Me la pelas, pende... Vale, esto por aquí, compañero. Uy, 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 don Chuy. Hola, rabanita. Rabanita hermoso, rabanita pechocho. Hola, puto. ¿Dónde le corre? No puedes correr de mí, carnal. Soy el... Soy Kiron, el... El Joto. Güey, ya pégame, güey. No. Ne, ne, ne. A chingar su madre. No, please, no, please, no. Don, please, no. No, please. No, men, no, men, no. Oh, fuck. Oh, pensé que me iba a tirar la... No, güey, gasté el panada, güey. Qué pendejo. Mierda. Me la aplicó, güey. Shit, nigga. Bueno, pues, creo que perdí un poco ahí. Me hizo como... Como que me violó un poquito, creo. Poquito o más. No más poquito, güey, pero no me dolió, lo juro. Mi culo de gays, vale. Me peras, lo bueno, cabrón. Soy Kiron y tú eres una pinche... Eh... Banana. Hola, amigo. Oh, es Frelly. Eh... 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 El Rabana Frelly, ¿eh? ¡El Rabana Frelly! Se prendió es la hueá, culero. ¿Qué onda, carnal? Llévale, perro. ¿Qué onda, perro? Te hice daño y tú no a mí, güey. Me pelas. Ay, no, mames, cabrón. Limpió la hueá. ¡Córale, güey! A ver. Ay, qué buen sonido. Digo, ¿qué? No, 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 no. Me pegó lo que está madre. Vámonos a la verga, güey. Vámonos a la verga, güey. Uy, uy, uy. Este me está muy agresivo, güey. Está muy agresivo, pendeja. ¿Dónde va, chiquita? Vale, mira el blue, chicos. Ya que el blue, pues, sabe a limón. ¿No sabe a limón? Ay, qué rico limón. Y ya. O sea, güey, qué buen voice pack, eh. Qué puto buen voice pack. La mejor compra del año, eh. La mejor compra de Roger. ¡Woo! ¡Dios! Vale, voy a comprar este de Bowers Gauntlet. Que es un guante de robo de vida. Para robar vida. Ah, no mames, ¿cómo lo subo? No, pues, soy científico. Estudié en Harvard, 1800 años. A la quinta potencia le poter usa. Sí. La neta que sí, carnal. Mira, ya limpié la huevipi. ¿Tú qué rabana? ¡Ni madres, perro! Soy Kiron, el jotito. Jotito, siempre van a ganar. ¡A la verga, carnal! ¡Aguenas a la verga! No, tranquilo, min. Soy sub. Subnormal. Pero soy sub, ¿vale? ¿Dónde, perro? Hola, pinche putita. Te pones bien cachona, hija de tu puta madre. Quisiera mamarte a la Elizabeth. Vale, perro. Y le fallé todo a los mames. Uy, cabrón, casi me matan. Muérete, perro. Muérase ya, muérase ya, perro. La Netflix, carnal. La Netflix, carnal. Joder, puta, güey. Se salvó el cabrón. No. Alejate, güey. Güey, güey, que se curó tanto, güey. ¿Qué pedo, güey? Me dejó la mierda, el hijo de puta. Me lo aplicó, güey. Me lo metió hasta el culo, güey. Bueno. Ocuparé subir un poco de nivel a esto, mierda. A esto, mierda. Muy bien. Tiene el Sondering Spear. Maldita cochina. Me quería chamaquear al hijo de puta. Ya nomás, amigo. No quería más engaños. Güey, qué buena puntería tengo, güey. Qué buena puntería, carnal. Qué buena puntería, la neta, güey. La Netflix. Qué bueno soy. Madre mía, Willy. Me pelas el pito, Robana. Me la pelas, puto. No puedes contra mí, maldita cochina. ¿Dónde vas, perrita? Hola, carnal. Te dije la mierda y tú a mí. ¿Qué pasó, carnal? Soy Kiron. Family friendly. Hola, carnal. Ya volaste puro pito, güey. Oh, damn. Oh. Oh, damn. Se rindió, güey. Qué pedo. Hi, hi. Ah, qué eng. No, pues, qué buena skin, la verdad. Gané. Sí, me la pela. Este, no, pues, like por el final inesperado, Roger. Te dejo mi like si me suscribo, por favor, Roger. Dois up. Me registro en Smite por el final inesperado. Like si llegaste a ese punto del video. Y comenta hashtag final inesperado de Kiron a la verga peluda. Vamos con los saluditos. Y así es, chicos. Como Kiron el gay acaba de ganar... Silver 5, güey. ¡Vamos, la prueba, hermanos! ¡Sí! Y, amigo, te la metí. Te la metió, mejor dicho. Kiron el hotito. Vamos con saludos, chicos. ¡Wa! Saluditos para Yuki Kudere, para Soy Panda, para Mr. Man, para Kubitu, para Sol, para Brian, para Kevin Pérez, para Ampu, para Torex, para Spider Gamer, para Noah, para Roger Lex, para Edson, para Medma Fans, para Thiago Gamer, para DJ Slaso, para Katy Senpai, para Pablo Mendoza, para Sofía Karim, para Sergio Muñoz, para Gael, para Super Ezequiel, para Santiago Pitarol, para Master Big, para Dorado Krasel. Así que ahora, compañeros, recuerden, dejan su like, recuerden suscribirse, activar la campanita ahora mismo, en este mismo instante, compañeros. Y también recuerden que se pueden registrar en Smite aquí en el link de la descripción. Y sobre todo, chicos, recuerden que soy Reyes. ¡Hasta la próxima, compañero! ¡Huele! ¡Bye, bye! ¡Huele!